Hello babies, hello families, welcome to the Arts Class. Soy Miss Martín y esta semana vamos a continuar con nuestro viaje por el Antiguo Egipto. Pero antes vamos a recordar algunas emociones con nuestro juego Simon Says. ¿Ok, babies? ¿Listos? Simon Says Happy Simon Says Sad Simon Says Angry Simon Says Serious Simon Says Scurried Simon Says Surprise Simon Says Bored ¡Excelente, babies! Viajando un día por el Nilo Me encontré con cocodrilos En un gran desierto muy dorado Aquí todavía llegamos Hay muchas pirámides, qué ilusión Son muy grandes y hay un montón En cada una hay un faraón El más famoso es Tutankamón Y atar a Egipto es muy divertido Anímate y vente conmigo Hay muchas cosas que puedes ver Te las mostraré Te las mostraré Tocaban muchos instrumentos En la U que era el invento Las maracas agitaban Mientras la flauta sonaba Si momias quieres encontrar A Egipto tienes que viajar Se comunicaban por dibujos Y ellos se vendían de lujo ¿Cómo se llamaba? Jeroglíficos Jeroglíficos ¿Cómo? Jeroglíficos Jeroglíficos Y atar a Egipto es muy divertido Anímate y vente conmigo Hay muchas cosas que puedes ver Te las mostraré Y atar a Egipto es muy divertido Anímate y vente conmigo Hay muchas cosas que puedes ver Te las mostraré Hello babies, hello families Welcome to the Arts Class Hoy veremos cómo realizar Unos brazaletes y unos collares Al estilo de los antiguos egipcios Espero que disfruten mucho Esta actividad en casa Que la realicen con los babies Y al final espero que tomen Algunas fotografías Para ver el trabajo que realizaron ellos Primero, vamos a ver Los materiales que necesitamos Para elaborar nuestras joyas egipcias Entonces, en la cocina vamos a buscar Algunos granos que pueden ser Beans, fríjoles Lentels, lentejas O shells, pueden ser conchitas O pueden ser tubitos de pasta Necesitamos Necesitamos Paint Cualquier color Si tienen color dorado o plateado Sería mucho mejor Scotch tape De cualquiera Scissors Pencil Cardboard Or Toilet paper tube Si tienen en casa Si tienen en casita Platos de icopor O platos de plástico De estos O de los planos Nos van a servir Muy bien Necesitamos Ruler Y listo Primer paso Vamos a tomar Nuestro cardboard Como este es muy grande Y el brazo de los babies es más pequeñito Entonces vamos a partirlo En cuatro partes Yo ya adelanté el trabajo Y lo partí en cuatro pedazos Entonces más o menos Nos va a quedar así ¿Listo? En caso de que no tengamos El cardboard Vamos a trabajar con el Toilet paper tube ¿Qué vamos a hacer? Primero lo vamos a abrir Lo vamos a partir por la mitad Y luego de esto Lo partimos de nuevo En la mitad Horizontalmente ¿Para qué? Pues para que de un solo tubito Nos puedan salir Los brazaletes Para ambos brazos De los babies Los vamos a poner De esta manera ¿Qué vamos a hacer? El siguiente paso es Para los babies de pre-k Y los babies de kinder Vamos a ayudarles A hacer las figuras Que pueden ser Figuras rectas Que pueden ser Triangulares O cuadradas Vamos a hacerlo Papás Vamos a hacerlo Una vez Tratando de no marcar Mucho Para que los babies Lo repisen Para los babies Más pequeños Los de walkers And nursery Los papitos Vamos a hacer Las formas Pueden ser esta O pueden ser otras Pero siempre Tratemos de manejar Formas rectas Y lo que vamos a hacer Es que con paint Vamos a untarle Los deditos A los babies Para que ellos Las repasen Y de una vez Las decoren Bueno Nuestro siguiente paso Es decorar Nuestros brazaletes Acuérdense que Estamos trabajando En toilet paper To O en cardboard En este caso Entonces vamos A decirle a los babies Que con su Dedito índice Vamos a coger Un poco de Paint Y vamos A seguir El trazo Que los papitos Hicieron Anteriormente Acuérdense papás Que la idea No es que nos Quede perfecto Sino que los babies Lo hagan Listo Perfecto Después de esto Vamos A decorar Con nuestros Beans O shells O si no queremos Utilizar comida Podemos hacer Bolitas Con papel crepe O bolitas Con papel silueta Podemos utilizar Plastilina Listo No necesariamente Tiene que ser Lo que estemos Usando nosotros Ok Listo Con Ayuda de Mr. Glue Tenemos acá Entonces vamos A poner algunos Apliques Como nosotros Quieramos A mi me gustan Los shells Entonces voy a Ponerles un poquito De glue Y los voy a poner Aquí Como en esta Parte En esta intersección En esta intersección Que hay Vamos a decirle A los babies Que cojan Lo que más les guste Y con la ayuda De los papitos Para aplicarles El pegante Vamos a dejar Que ellos Decoren sus brazaletes Como ellos Les gusten Si ustedes Quieren papitos Pueden Antes de empezar A pegar Los babies Pueden Pintar Los shells Pueden ponerle Una pintura Plateada O dorada Y ellos Los pueden ir Pintando Para que Cuando estén Secos Los podamos Ir pegando A nuestro Brazalete Listo Babies Aquí estamos Utilizando Shells Pero los Antiguos Egipcios Usaban Piedras Preciosas Usaban Oro A ellos Les encantaba El oro Listo Por último Vamos a Limpiar Nuestros Deditos Ok Families Nosotros Ya hemos Hecho Varios Diseños Y se los Mostramos Como opciones Para que Ustedes Las Realicen En la Casita Entonces En este Utilizamos Shells En este Utilizamos Beans Y este Es todavía Un prototipo Todavía no Lo hemos Terminado ¿Cuál Es la Idea Families Que Antes De hacer Toda Esta Decoración Ustedes Pueden Pintarlo Con Pintura Dorada O Plateada Para que Asemeje El oro O la Plata ¿Cierto? Antes de Empezar A decorar Con Todos Los Elementos Cuando Ya Este Completamente Seco Esto Los Tenemos Aquí Extendiditos Para que Terminen De Secarse Vamos A Darles La Forma Circular Y Lo Vamos A Poner En La Muñeca De Los Babys Y Lo Vamos A A A Segurar Con La Scotch ¿Ok? Entonces Este Es Un Ejemplo Espero Que Los Suyos Queden Mucho Más Bonitos Y Espero Ver Esas Fotos Con Todas Esas Joyas Egipcias Para La Próxima Clase Ustedes Estarán Preguntando La Miss Para Que Pidió Platos Resulta Que Con Estos Platicos Que Ustedes Tienen En Casita Vamos A Hacer Unos Lindos Y Hermosos Collares Pero Este Plato ¿Por Que Esto Así ¿Será Que Se Daño? No Resulta Que Yo Le Quité Esta Partecita De Acá Como Pueden Ver Con Unas Tijeras Es Más O Menos Hacer Un Semicírculo Podemos Ir Adelantando Trabajo Para La Próxima Clase Porque Esto Va Puesto Aquí Listo Si Los Podemos Conseguir Planos O Más Grandes Mucho Mejor Listo No Importa No Tenemos Un Tamaño Específico Entonces Vamos A Tenerlos Listos Para Nuestra Próxima Clase De Artes Espero Les Haya Gustado Espero Hayan Disfrutado De La Actividad Como Yo La Disfruté Y Espero Esas Fotos Que Queden Muy Muy Cool Bye Babies Bye Families